El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista y se caracteriza por dificultades en la comunicación e interacción social, intereses restringidos, conductas repetitivas y alteraciones en la integración sensorial. En México, uno de cada 115 niños presenta algún trastorno del espectro autista que afecta la inclusión psicosocial, por ello es necesario favorecer el contacto con la familia y las redes de apoyo, ya que con ello mejora su comunicación. Las personas con este síndrome presentan dificultades para expresar y entender emociones, bromas, chistes y los mínimos cambios les producen ansiedad. Especialista en Paido Psiquiatría, Tania Vargas Rizo, adscrita a la Clínica de Autismo del Centro Integral de Salud Mental San Jerónimo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, detalló que las personas, aun cuando tienen una conversación fluida, pueden utilizar un lenguaje muy formal, preciso, técnico y centrado en sus temas de interés. Asimismo, precisó que los problemas para entender gestos faciales y corporales que regulan la socialización y el poco tacto que expresan al interactuar con personas les genera dificultades significativas para hacer amistades, convirtiéndose muchas veces en personas solitarias. Vargas Rizo informó que este síndrome se diagnostica de manera clínica antes de los tres años de vida y con la identificación completa de los síntomas. El tratamiento debe ser individualizado e integral, con un equipo multidisciplinario que incluye actividades deportivas y culturales con otros niños. También es indispensable la participación de la comunidad, la familia y docentes para mejorar el aprendizaje escolar y lograr la inclusión social. Además, dijo que los especialistas deben realizar una evaluación para descartar depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y, si es necesario, prescribir tratamiento farmacológico. Este trastorno es detectable desde los primeros meses de vida del niño, cuando hay poca expresión facial, no sonríe, muestra interés, posver, luces fijamente, sensibilidad a ruidos fuertes, falta de respuesta a su nombre, disminución del contacto visual, movimientos estereotipados, aleteo y a veces camina de puntas. Ante estos síntomas, es necesario que el bebé sea evaluado por un profesional médico.